Un poco de respeto. Tú sabes perfectamente Zumba que has cometido un error tras otro. Tú a nadie le habías dicho, tú antes de tener un permiso para hacer un circo o cualquier otro show, tienes que primero solicitarlo a tu productora general. No lo hiciste, tú viniste a comunicarle. Ella te dio autorización para el 28, no para este fin de semana. Cuando tú ya lo habías hecho, te aceptó. Y tú le dijiste a ella que ibas a estar 7 y media en Villa María de Triunfo. Pero si tú empiezas a las 7 de la noche y tú me dijiste a mí, yo tengo el WhatsApp que conversamos, tú me dijiste que subías a las 7 de la noche a tu show y que terminaba a 7 y media. Y el evento de combate empezó a 7 y media, ¿no, señor? 6 y media de la tarde. Señor, el evento empezó a 7 y media, ¿no? El evento empezó a 7 y media. A ver, Zumba, un ratito. Zumba, un ratito. Un ratito, por favor. A mí me comunicaron que el show empezó a 6 y media, máximo 7. Máximo 7. Bueno, sí, pues, Zumba, tú no vas a saber porque tú estás ocupado en otras cosas. Tú no vas a saber. Y tú me dijiste a mí, Zumba, estoy hablando, ¿te puedes callar? A ver, chico, Zumba. Un ratito, señor, que veje ese muñeco que tiene ahí, ¿eh? A ver, que no estamos jugando acá. Muy bien, Zumba. Entré ese muñeco, señor. A ver, Zumba, vamos a guardar la calma. Todos, por favor, cuando tú conversaste, él ni siquiera abrió la boca. No te... Un ratito, Zumba. Cuando te di el micro para que hablaras y dieras tu justificación, el señor Pancho Pinto se quedó callado, escuchando todo lo que tenía que decir. Ahora es el turno del señor Pancho Pinto a hablar. Tú, por favor, trata de mantenerte callado. Por más que quieras decir algo, trata de aguantarte y después te haré el micro para que tú hables, ¿ok? El show empezaba a siete, como máximo siete de la noche. Si Zumba llegaba a siete y media, ¿ok? Terminaba a siete y media. Yo iba a llegar a las siete y media, iba a salir de ahí y me iba a morar rápido, 25 minutos, desde Manchay hasta Villamaría del Triunfo. Arriesgándonos. Es peligroso, pero se podía hacer. Él iba a llegar a las ocho de la noche, ocho de la noche, y el show iba a terminar a las ocho y media. ¿Qué va a hacer yendo media hora? Por media hora, de repente, el empresario está en toda la potestad de no dejarte subir al escenario. ¿Para pagarte media hora? ¿Para qué, Zumba? Estoy acostumbrado a riegar mi vida. La semana pasada fuimos a provincia, el señor no viajó, y nos mandó un chofer que se quedaba dormido en la carretera, ahí en Cajamarca. Y encima no me paga lo que yo trabajo. Se demora una semana, dos semanas, y debe, o sea, yo creo que él no está cumpliendo. O sea, yo puedo esperar, pero él no está cumpliendo. A ver, ¿de quién, no sé de quién estás hablando, Zumba? Sí, señor Zumba, me voy a explicar, pero vamos a solucionar de una vez este tema. Ya, por favor, jefe. Señor Zumba, vamos a simplificar de una vez. Usted pasa directamente a sentencia, señor. Se pone su bolito. Ya. Por favor, chico Bernatari, por favor, me alcance la politud. Por lo que sea el polo entonces de sentenciado. Como lo dije desde el inicio, hoy comienza la semana de sentencia. Se tenían que forzar para el jueves no caer justamente en eso, en sentencia. De una forma tonta, con un error que de repente podrían haber cometido, no lo sé, están cayendo en sentencia. Un ratito, un ratito, señor. Esto es para mí grave. Señor Zumba, usted queda suspendido una semana. Retírese del set. No, y no se quita el polo. No se quita el polo, señor. Sigue sentenciado. Retírese del set. Pero eso quiere decir que al irse de una semana no va a tener oportunidad de acumular el café. Es un ratito, Diana. Hace el día jueves, señor, que va a ser el día de sentencia, de eliminación. Gracias, Pancho. El día de eliminación. Gracias, Pancho.